¿Cuándo van a estar sus notas del segundo parcial? Ahorita llevamos cuatro días de los días hábiles que tenemos para publicar notas y seguro y seguro la otra semana las van a tener cuando me entreguen a mí entonces y poder subir sus notas de primer parcial. Mi examen, ya tenemos el calendario, entonces nos quedan de clase, patojos, ustedes comienzan el 16, nos quedan de clases hoy, mañana, el siguiente jueves y el siguiente viernes. Para eso habremos agotado las unidades que tenemos en el programa, por lo que yo les pedí que tuvieran el programa a la mano y el examen obviamente viene de hasta donde lleguemos con el contenido el próximo viernes día de clase. Atendiendo a la lamentable situación que se dio en cuanto que se vieron en la necesidad algunos compañeros, y digo algunos porque fueron varios, pero sobre todo de tomar capturas del examen y de compartírselas en los WhatsApp y en los grupos todos los que ustedes hacen para el efecto. Un compañero que hizo eso y cometió fraude de esa manera, dice, es que usted nos dijo licenciada que tomáramos fotos, les dije que si ustedes tenían dudas de qué venía en el contenido, podían tomar sus capturas no para que se las compartieran e hicieran fraude con el examen, sino para que se verificara que el contenido que se había dado en la clase era del que ustedes se evaluaron. Así que pretender desvirtuar de esa manera, decir, es que usted no dijo, eso jamás va a ser así, nunca se puede decir, mire, tómele fotos al examen, lo comparten los grupos de WhatsApp, pase las respuestas y que su WhatsApp sirva entonces como un medio de comunicación para el examen. Dado a que lamentablemente se dio la situación con varios compañeros, sobre todo con uno que sí fue el colmo, entonces el examen patojos tendrá el contenido de 60 preguntas a razón de .5 cada pregunta. y dentro de esas preguntas van a tener por lo menos 10 opciones de selección múltiple para evitar que tengan tiempo entonces de ir a hacer el examen, salirse y comenzar a ver cuál, por deducción, cuál respuesta es correcta. número uno, número dos, examen extemporáneo, me comentó Lorena, que usted, que habían varias solicitudes, no me las han pasado aún, pero el examen se va a desarrollar el próximo miércoles, en hora, digamos, hábil para ustedes, que no les afecte con sus clases, obviamente. ¿Quiénes tienen derecho a examen extemporáneo? Los que no se hicieron el examen, pero si yo me hice el examen y lo subí cinco minutos tarde, me hago extemporáneo. Eso no es examen extemporáneo porque usted sí se sometió al examen, pero no lo terminó. Eso es como pretender que me haga examen extemporáneo si yo llego a mi salón de clase y no quiero entrar al examen o lo hago a medias, se lo entrego al catedrata y le digo, mire, mejor lo voy a terminar en extraordinario. No procede, procede el extraordinario cuando usted no se presenta a su examen. Hasta aquí tienen dudas para todos. Lita, buenas noches. Y Daniel, buenas noches. Pero por lo menos el problema ese fue en una sección, o sea, a nosotros nos perjudicaría de igual manera. Aquí también, Daniel. Opa, gracias. Si yo le dijera, Daniel, que aquí hay cuatro exámenes que son exactamente iguales, ¿usted me cree? Puede haber que sí. Son cuatro exámenes iguales. Entonces, ¿qué manda, Daniel? Entonces, patojos, yo les pedí su programa de curso. El programa de curso es como que fuera la guía de su, digamos, de su examen. Si ven acá, ahí está marcado qué es lo que vamos dando. Entonces, hasta el punto que logremos ver y logremos agotar el próximo viernes de clase, hasta allí viene para su examen final. Más los temas que entraron, entonces, en el primero y en el segundo parcial. Porque de conformidad con el reglamento, en el final viene todo. Entonces, patojos, estudien, asistan a clase. Todavía les dije, miren, verifiquen. Hay absolutamente nada de lo que yo les dé. Se va a quedar fuera. O y mucho menos, yo le voy a preguntar cosas que no vimos. Y escribiendo en el chat, en el examen venía cosas que no dijo. Yo, no puede ser. ¿Alguien de los que están conectados? Porque si hay, tiene 30 puntos de 30, tiene 28, tiene 27. Yo, licenciada, yo tengo 30. 100 puntos, Carlos. Carlos, la respuesta yo se las di a usted aparte. Usted hizo el examen conmigo. ¿Cómo hizo su examen usted, Carlos? Pues, estudié. Ah, muy bien. Entonces, lo que yo di, sí venía en el examen. ¿O había preguntas que usted las hizo al azar, de suerte? ¿O la vio en otra materia y le sirvió aquí? ¿O no, Carlos? ¿O sí lo dimos acá en clase? Mire, yo, por ejemplo, yo encontré, por ejemplo, la... Hay una parte donde hablaba del gobierno de forma absoluta, que se refiere a la monarquía. No decía la monarquía, pero decía un gobierno absoluto. O sea, habían frasecitas nada más que cambiaban, pero era lo mismo. Pero el contenido era igual. Exacto, sí. Pero el contenido se dio aquí en clase. Entonces, todavía, un día antes del examen, estaban preguntando que qué venía para todos. Miren, si eran apenas 10 preguntas. 10 preguntas y media hora para hacer 10 preguntas. No puede ser. Pero entonces, ahora, lamentablemente, por unos pagan todos. Para el final van a venir 60 preguntas con .5 cada pregunta. Y no van a ser 3 opciones o 4 opciones las posibles respuestas. Van a ser 10 opciones. Vamos a ver a quién le va a dar tiempo de manosear el examen. Entraron con un correo, 1, 2, 3. Jackie Young. Y por deducción, en lo que hace esa, se le pasó su examen y ya no habrá tiempo. Y ni siquiera extemporáneo hay de final. Para todos les tocará escuela retrasada, perdón, diciendo lamentablemente, escuela de vacaciones. ¿Quién levantó la mano? Vidal López. Sí, buenas noches, licenciada. Buenas noches, Vidal. Es de que, precisamente... Vidal, ¿se enciende su cámara? Mire, Pato, pues si no enciende la cámara, yo voy a dar clases así. Igual, ¿verdad? Pues sí, Vidal. Sí, ahorita solo me permite. Es que, y no solo para usted, Vidal, para todos. No sé por qué apagan las cámaras, pero bueno, vamos a dar la clase así. Por respeto a usted, por respeto a usted que encendió la cámara, que es, a ver... Shanti encendió la cámara también. Daniel, pero preguntan y ni siquiera encienden la cámara, Patojo, por respeto. Uno no habla con la gente y viéndolo a los pies, ¿verdad? Ah, muy bien. Como mínimo, Vidal. Ajá, hoy sí. Sí, sí, licenciada, respecto a la pregunta y respuesta que dio el compañero que a quien le preguntó a usted, tuve una pequeña confusión con una pregunta, porque en realidad esa pregunta decía, mencionaba estado absoluto. No recuerdo exactamente haber escuchado con usted la palabra estado absoluto. Recuerdo monarca. ¿Está en el programa? Y entonces... Lo dije, estado absoluto. Un comentario. Entonces ahí fue donde tuve esa pequeña equivocación y entonces la puse, todas son incorrectas por ese detalle. ¿Y cuánto sacó? Pues de manera legal saqué 18 puntos. Bueno, pero lo hizo, mire, Vidal, le digo que se dio, ¿sabe por qué? Mire cómo está subrayado en el programa. Fue el primer día de clase. Mire lo que está subrayado. Mire. Es imposible, Vidal, que yo consigne algo que no haya visto, que no haya dado. Eso es imposible. No, tiene razón. Quizás no escuchó, quizás no se acordó, ¿verdad? No lo anotó como tal una palabrita y después ya no lo encontró sus apuntes, porque yo sé que hacen el examen con sus apuntes, ya no estudian patógenos. Pero imagínese si el final hay un 80% de probabilidad que sea presencial patógenos. Está discutiendo con directiva hoy. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿En una semana estudiar para cinco exámenes? ¿Todo? Si están acostumbrados a estar con el... Y miren, me pasaron fotografías, los que ustedes no lo crean, hay familiares de un amigo, una exalumna, su hermano está aquí, aquí están las fotos de todos los grupos que tenían. Y yo estoy con listado en mano viendo sus fotografías con números de carnet y todo. No puede ser patógenos. De verdad, a mí sí me da, es muy lamentable, muy, muy lamentable. Sí, licenciada, era todo, licenciada, muchas gracias. Muy bien, Vidal. ¿Alguien más tenía duda, Patopos? Vidal, ¿tiene su programa? Para empezar y que me vaya a decir después, licenciada, usted preguntó eso que no, ¿tiene su programa a la mano? ¿Cómo, por qué no, Vidal? Una tarea tenía ustedes desde que empezamos las clases, una única tarea, tener este programa. ¿Pero será que es muy caro gastar unos cincuenta en esa impresión? Muy caro. Es muy difícil, ¿verdad? Ir a imprimir ese programa tan carísimo, el libro que pidió la licenciada a trescientos quetzales, el programa. ya ni eso y aún así tienen el valor de decir es que eso no lo dijo, ¿verdad? Eso no venía a vos. Aguantás. ¿Esto? ¿Alguien tiene el programa? ¿Sólo por curiosidad? Por mera curiosidad. Sí, Linda, aquí la tengo a la vista. Aquí la tengo a la vista, Linda. Quiero ver, Miguel. No, es que no le crea, ¿verdad? Sino para que sus compañeros lo miren. Claro. Díseme cómo volteo mi cámara. Yo creo que Miguel lo está tratando de imprimir ahorita. Ahí lo tiene. Cien puntos, Miguel. Perdón porque juzgué mal. Ahí lo tiene. Ya son mentiras. Cien puntos, Daniel. Entonces, Daniel, nos vamos a ir a su cuarta unidad del programa. La va a subrayar y es donde vamos a empezar a ver el día de hoy. ¿Cuál es su tema en la cuarta unidad, Daniel? Daniel me escucha. ¿Alguien más que tenga el programa y me puede decir el tema de la cuarta unidad? ¿Cuál es? Sistemas de gobierno. Sistemas de gobierno, Erika. Muy bien. Entonces, comienza con la definición y con la evolución histórica. Cuando hablamos de sistema de gobierno, para definirla como tal, decimos que es el conjunto de elementos que permiten la forma de organización y la manera de cómo se va a realizar la actividad, las actividades esenciales del Estado. La evolución histórica, si yo les tengo que decir, miren, como sistema de gobierno por excelencia, el que surgió, el que se desarrolló y el que comenzó entonces a tener auge cuando ya creado el Estado y entonces su forma de organización política, ¿cómo se dio? Se dio con la monarquía. La monarquía, como ese sistema de gobierno en el cual no existe una constitución política de la República, no existe una división de funciones, no existe entonces aquella delegación de actividades en demás órganos que no sea todo concentrado en la figura del rey cuyo ejercicio era vitalicio y de manera sucesorio, o sea, hereditario. Quiere decir que si se muere el rey, ¿quién sucede? El hijo del rey y así en lo sucesivo. Podemos verlo nosotros con monarquías como Inglaterra, como España, deja de ser rey uno, pasa el otro, salvo, digamos, Inglaterra, según los memes, ¿verdad? Que no hay manera que se muera la reina Isabel, pero cuando la señora se muera, entonces, ¿quién será rey? Su hijo Carlos. Y después que se muere el hijo Carlos, ¿quién será rey? El Guillermo, y después del Guillermo, ¿quién será el hijo? Y así en lo sucesivo van por manera vitalicia, o sea, heredable. Lo importante, patojos, es entonces establecer que este sistema de la monarquía tuvo una evolución importante hasta el momento en que surge la revolución francesa allá en el año de 1789 y es cuando surge entonces ese, digamos, sistema de gobierno como tal, que ya lo vamos a ver más adelante, la república, pero hasta aquí quiero que sepamos qué es la monarquía, las características de la monarquía y que este es el sistema de gobierno, entonces, que se dio, o ese con el que se origina como tal un sistema de gobierno, porque es la manera, ese conjunto de elementos que daban cómo se iba a organizar el Estado, es decir, vos vas a mandar, vos vas a ejercer justicia, vos vas a hacer leyes y vos vas a administrar, solo vos, ¿oíste? Ese era el rey. El cargo, entonces, ya dijimos que era vitalicio y sigue siendo las monarquías, aunque sean constitucionales, de la misma manera. ¿Cuándo se puede decir que el sistema como tal, como bloque, deja de funcionar cuando surge la revolución francesa? Cuando ustedes, patojos, estén allá como en un quinto semestre, más o menos, y vean derecho administrativo, cuando les enfoquen el tema del derecho administrativo y cómo es el origen y cómo surge, les van a decir que el derecho administrativo surge con la revolución francesa, es el antecedente más importante del derecho administrativo, porque surge, entonces, como una manera de control de los administrandos, es decir, yo como administrado podía controlar al que me estaba, a mí, administrando o el que me estaba gobernando. de hecho, nosotros tenemos entonces, a la luz de nuestra legislación, los recursos administrativos que permiten que nosotros como administrados podamos defendernos de cualquier disposición que una autoridad pueda dictar en contra nuestra. Un ejemplo, Érica, si usted solicita una licencia de construcción, por ejemplo, la municipalidad de Guatemala y no se le otorgan, qué opción o qué posibilidad tiene usted para ir a decirle, permítame, ¿por qué no me está dando la licencia? ¿Será que puede hacerlo? O si le dicen no, bueno, no, pues gracias por participar y me va a ir para su casa. Ante una negativa de una autoridad, Érica, ¿qué posibilidad tiene usted? Licenciada, pues no sé, a mi criterio supongo que podría apelar porque pues tengo derecho a construir en mi propiedad. A ver, apelación como tal no, apelación es un medio de impugnación judicial que únicamente está contemplado como tal, como recurso en el sexto libro del Código Procesal Civil y Mercantil, pero Érica, entiendo el punto, usted dice apelar como manera de oponerse y sí, usted se puede oponer a través de un recurso administrativo, ya sea de revocatorio o de reposición, depende quién dicte la resolución que a usted le afecta. Entonces, no es que lo que diga una autoridad eso es absoluto y a mí ya me arruinaron mis planes, ¿verdad? Como usted dice, mi propiedad no puedo construir, no, Érica. Entonces, todo eso surge con el derecho, digamos, con la Revolución Francesa, con el surgimiento del derecho administrativo donde se le establecían límites al ejercicio del poder de las autoridades. Importante es anotar patojos que dentro de esos, digamos, lineamientos que se dan con la Revolución Francesa son los tres postulados que hasta hoy nosotros podemos ver en nuestra Constitución Política de la República. Esos postulados que nos heredaron los franceses fueron la libertad, la igualdad y la fraternidad. Vamos, por favor, a leer el artículo 4 de la Constitución Política de la República. Emanuel Cortés, buenas noches. Emanuel, artículo 4 de la Constitución Política de la República. Cuando usted vaya encontrando la libertad, la igualdad y la fraternidad, se va a detener, lo va a subrayar y le va a consagrar un número uno y le va a agregar, yo se lo agregaría a la Constitución, postulado de la Revolución Francesa, puede ser que me sirvan, Emanuel. Leamos, por favor. Muy buenas noches. Dice, sí, artículo 4 libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad. ya tengo la libertad y ya tengo la igualdad. Artículo 4 constitucional. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tiene iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. ¿A qué le parece fraternal, Emanuel? ¿Fraternal es que sea como hermano se podría decir? Fraternal quiere decir esa fraternidad, es decir, usted no se mete conmigo para afectarme, yo no me meto con usted, no lo afecto y aquí todos vivimos en armonía. Ojalá y fuera así, ¿verdad? Yo les digo que los únicos seres humanos aquí que son fraternales son los motoristas. Tire usted un motorista, caen 100 motoristas, a un motorista se le arruina la moto, inmediatamente llega uno llega otro, a usted se le pincha la llanta del carro, a ver qué carro se va a parar, ¿te ayudo vos? Nadie, nadie. Sí, yo les digo que los únicos que son fraternales y donde existe de verdadera camaradería son con los motoristas. Es sorprendente como si uno se cae en una cuneta rungo un rapidito hay como 100. Dios guarde, usted tira un motorista, ¿verdad? Y ellos nunca tienen la culpa. Yo les digo, yo puedo ver un Audi y yo me le puedo pegar. Yo miro un motorista y yo no me le pego por nada del mundo, pero por nadita del mundo. Le digo a mi hija, mira, déjalo que se vayan, déjalo, tú te les acerques a un Audi y me le puedo sacar porque me saldría más barato que Dios guarde y era tira un motorista. Entonces, esto para hacerles la analogía patoja y que, ah, sí, pues, eso es fraternidad. Pregunto, ¿aquí tenemos dudas? ¿Puedo yo decir si fue este sistema de gobierno? Ok, y bueno, se desprende el sistema de gobierno, esa evolución histórica la tiene en la monarquía, en la monarquía como ese sistema de gobierno por el cual el poder estaba concentrado en una sola persona denominada rey, este era absoluto, no había división de funciones, no había división de poderes, no había constitución política de la república, no estaba sujeto a ninguna norma, suprema, mucho menos a leyes, su cargo era vitalicio y hereditario. O sea, no puede ser que no pueda contestar yo dos características en el examen, eso no lo dio. Sí, pues, si hay 121 conectados cuando son 247, ustedes, ¿dónde están los otros 121? Más de uno son los que van a decir es que eso no lo dio, porque como se confían de que graban las clases y entonces, ay, pues, no me voy a clase, por todas maneras, suben el video, vamos, lo que pasa es que cuando quiero oír el video después en reprise, ya no le pone la atención que debería como cuando están a ustedes aquí en clase, pero si uno de los que está aquí conectado me dice, licenciada, yo saqué 30, de 30, entonces, valió la pena haber dado la explicación. Ahora bien, licenciada, ¿de qué manda quien me habla? Carlos. Yo. ¿Qué manda Carlos? No, es que estaba, estaba analizando el artículo 4, donde habla de la libertad e igualdad, pues, la monarquía, pues, no habían esos principios, ¿verdad? No. Porque todo se concentraba en una sola persona, o sea, en el rey, ¿verdad? Que era el dueño sobre todo. O sea, ahí no, ahí no, no se aplicaría nada de la igualdad. No, no, puede venir en su examen, Carlos, es que yo le podría decir, son postulados de la revolución francesa, ¿verdad? Que se conquistaron en el año de 1789. La libertad, la igualdad, la fraternidad, la justicia, le puedo poner en el examen, la seguridad, ¿qué va a contar? Y luego hay otra que diga, A, B, C, son correctas, ninguna es correcta, A es correcta, ¿cuál consignaría usted? Donde esté, libertad, igualdad y fraternidad, ¿verdad? Porque usted que está en clase, Carlos, usted ya notó en su artículo 4 que esos tres postulados se los debemos a la revolución francesa. ¿Sí? Tenemos dudas hasta acá, Carlos. No, licenciada, ahí estamos bien. Yo hablándole estaba ahí sin el micrófono prendido. No tenga pena. Muy bien. Entonces, después, para todos podemos decir que hay una, digamos, evolución como tal de ese sistema que es la monarquía y aparece entonces, deja de existir la monarquía absoluta que es donde solo el rey es quien tiene todas las facultades de gobierno dentro del estado y entonces surge una monarquía constitucional que es la que le dice al rey cómo va a actuar, es la que le fija las facultades y las funciones al rey y este está supeditado a esa norma suprema y a las leyes. Entonces, esta le va a decir, mire, sí, está bien, usted sea vitalicio, pero usted va a cumplir con esto, con esto y con esto. Usted no va a hacer esto, no va a hacer, no va a hacer esto y ya lo comentamos en la clase anterior. Manuel, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la monarquía inglesa, esa es una monarquía, Manuel, está de camisa gris y de lentes, tal vez, no sé si hay varios, Manuel, pero usted, Manuel, exactamente. Ahora el micrófono, Manuel. Manuel, buenas noches. Si nosotros estamos, entonces, en aquello que platicamos en la primera clase, cuando dijimos, se recuerda, que en esas monarquías constitucionales, si bien es cierto, el rey tiene la, tiene la potestad, tiene la calidad de rey, de soberano, estas actividades, Manuel, están limitadas, porque ellos no tienen las calidades que tiene aquí, por ejemplo, el presidente de la república, de ser jefe de estado y jefe de gobierno. Si yo le pregunto, Manuel, en nuestro país, ¿quién es el jefe de estado? El presidente. ¿Y el jefe de gobierno? El presidente. ¿Y el comandante general del ejército? El presidente. ¿Y el señor es todo, casi que, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si tuviéramos nosotros una cumbre, por ejemplo, Manuel, hay que ejercer representación política, ¿quién va? El presidente. El presidente, porque él es el jefe de estado. Entonces, contrario censo, Manuel, en las monarquías constitucionales, digamos, pensemos en la reina Isabel, ella es jefe de estado, porque ella solo representa las relaciones políticas y diplomáticas de Inglaterra. Pero ella no es jefe de gobierno, Manuel, porque hay un jefe de gobierno que hace las, exactamente, que hace las veces de presidente, que es el primer ministro. Y este es el que administra, este es el que ve, entonces, es a sus gobernantes, a los, digamos, a los que sería su equipo de gobierno. Entonces, allá, la clase, en una monarquía constitucional, tenemos una división de actividades puramente políticas, que sería el jefe de estado, y actividades administrativas, que sería el jefe de gobierno. ¿Estamos acá? Gracias, licencia. Eso no nos queda duda que hay de verdad, lo organizamos y estamos bien. Muy bien. Si viniera en el examen, son actividades propias de un jefe de estado, políticas administrativas, diplomáticas. ¿Qué va a cocinar usted? Jefe de gobierno. Jefe de estado. Jefe de estado. Políticas, diplomáticas, administrativas. Ah, cierto. ¿Cuál, cuál, cuál cocinaría, Manuel? Sí, el jefe de estado. Jefe de estado. ¿El jefe de estado hace qué actividades entonces, Manuel? Sí, se encarga de la política, administrativa. Exactamente. Si diría, a políticas administrativas, políticas y diplomáticas. Si estuviera como opción política, diplomática, administrativa, jurídica, A y B son correctas, ¿cuál sería su respuesta? Política y diplomática. A y B son correctas. Sí, son correctas. Ninguna es correcta, C es correcta, porque van a venir ahora con diez posibilidades para vamos a ver si se van a estar pasando el examen y van a estar a silbar tiempo. Vamos a ver. Licenciada, perdón, ya que lo menciono otra vez, pues yo me siento agudido o más que decir ofendido, pero yo no vi ninguna imagen antes del examen. Usted no, yo tengo el listado, yo lo tengo en mi teléfono, Manuel, yo tengo las fotos y tengo números de teléfono, ya tengo los, y es que la denuncia está en junta directiva. Y le aseguro que yo no voy a aparecer ahí. Usted tranquilo, entonces, a usted no le queda el saco, no se lo pone. ¿Verdad? Es para los que les queda y los que mandaron los que mandaron captura. Entonces, piensen si su nombre puede estar en un listadito. Nada más, pato. Porque resulta que yo tengo alumnos que son hermanos de exalumnos que saben cómo soy y empezaron a mandarme y a reenviarme las fotos de las capturas. No hagan eso, pato. Pero sigamos con la clase. ¿Tenemos dudas hasta acá? No, estamos bien. Entonces, ahora tenemos, pato, otra clasificación de monarquía, además de la absoluta, además de la constitucional, una monarquía parlamentaria. En este tipo de monarquía existe un órgano colegiado como tal que es el poder legislativo, es decir, el parlamento, quien tiene la mayor cantidad de funciones estatales, es decir, la mayor cantidad de funciones para dirigir el Estado y este es quien pone al primer ministro, digamos, o que el que valdría al presidente y lo puede destituir cuando él quiera. ¿Cómo se elige el parlamento? Se elige directamente, entonces, por los ciudadanos. Hasta aquí hay una elección, digamos, incluso el parlamento es quien le dice al rey qué va a hacer. Usted va a ser ABC en lugar de que exista, digamos, una constitución en el sistema, en la monarquía parlamentario quien le dice al rey qué hacer es el parlamento quien puede ponerlo y quitarlo cuando el parlamento así lo decida. Si yo les diría un resabio, Patocos, entonces, de este sistema parlamentario en nuestra o en nuestro ordenamiento jurídico o en nuestra forma de organización de Estado es cuando el Congreso de la República cita a los ministros al Congreso ¿cómo se llama esa acción? Venimos, ministro de Energía y Minas, vení contestándonos aquí porque está así de... ¿cómo se llama, Manuel? Interpelación. Interpelación. Cien puntos. Entonces, vamos a interpelar, Patocos, la interpelación más histórica y maratónica en Guatemala ha sido el ministro de Cultura allá en el año ¿qué? Dios mío, dos mil doce, tal vez dos mil once. Eso duró meses de meses. ¿Qué es lo importante de una interpelación? Que si el voto de falta de confianza se da por mayoría calificada en el Congreso de la República, los diputados le piden al presidente que le exija la renuncia al ministro quien la debe presentar en ocho días. Entonces, aquí el Parlamento básicamente puede quitar y poner un ministro cuando él quiera. Obviamente, por eso es que los grupos digamos, patocos o los diputados se van con el oficialismo. Fíjense ustedes, ¿cuántos diputados se recuerda alguien obtuvo el señor Yamatey cuando su partido como tal? ¿Cuándo fue presidente? ¿Alguien sabe? Como veinticinco. No, licenciada. No, licenciada. Mucho menos. Como veinticinco. Catorce. Cien puntos. ¿Quién dijo catorce? Andrea. Andrea, cien puntos. Fueron catorce. Y en el Congreso de la República son ciento sesenta parlamentarios. ¿Qué porcentaje es eso, patocos? Catorce para ciento sesenta. Entonces, ¿qué empiezan a hacer todos? Lo que nosotros conocemos como transfugismo. Empezar a salirse del partido los arbolitos por irse al partido a las palmeritas. ¿Por qué? Porque ya está el oficialismo y allá es donde van a ir la plata y entonces allá nos van a pagar por si aprobamos leyes y todo lo demás. Patojos. Es de verdad triste y como dice me dice es así, pero ¿cómo hacen eso? ¿Alguien tiene idea del, digamos, puede ser mi licenciada así, yo considero que eso es, pero debería ser delito salirse de un partido para irse a otro porque fue el que ganó. ¿Quién cree, digamos, que el transfugismo es un acto ilegal? Perdón, licenciada, de hecho, de hecho, ya el transfugismo ya está tipificado en la ley electoral de partidos políticos, ya se restringió ese acto que hacían los diputados de los arbolitos, dijo usted a los pinitos, eso ya no es posible. ¿Y bien es posible, José? Se quiso hacer, pero no se pudo. Ay, Carlos. Ay, perdón, Carlos. No, fíjese que le digo, yo he estado muy de cerca en el Congreso y me he dado cuenta de eso que incluso la seguridad, ustedes no me van a dejar a mentir, pero la seguridad con que la va a este señor que está ahorita que dice que presidente, que dijo que no le preocupaba haber tenido catorce diputados, lo dijo en su momento, y por supuesto que no le preocupaba porque ya tenían su plan hecho. Ahorita lo que se está manejando no es el transfugismo, sino que, bueno, mira, yo no tengo la mayoría para pasar esta ley, pero tengo la plata, ¿verdad? Entonces, tenés esta plata y no estés conmigo, pero apóyame. Eso es lo que está pasando actualmente en el Congreso. Y podría decirle muchas cosas más, pero no, ahí me detengo. Fíjese, Carlos, que el transfugismo como tal no puede ser catalogado como ilegal porque realmente no lo es. Digamos que no es moral, Carlos, no es correcto, pero ilegal no es. Y lo voy a decir porque usted, en ejercicio de su soberanía, usted, el soberano, usted, que es el que manda en este país, Carlos Silberto López, usted vota por la persona, usted no vota por el partido. Entonces, si usted me elige a mí porque yo soy electa, ya sea por listado nacional o por distrito, entonces usted elige a Silvia Andino. Yo, Silvia Andino, puedo irme a los arbolitos, a las tortuguitas, a las palmeritas, a las roquitas, a las conchitas, a donde a mí se me pegue la gana porque usted me eligió a mí, no eligió el partido. Ya vamos a ver en la ley electoral de partidos políticos que efectivamente el partido es el medio, es el vehículo a través del cual yo, Silvia Andino, puedo llegar a ejercer un cargo de poder, pero usted no elige al partido. Entonces, en ese orden de ideas es que dice, mire, disculpe, yo soy representante del pueblo, no es el partido, el partido solo me sirve para llegar, entonces por eso es que no va a pasar y nunca pasaría eso. Claro, no es legal, ¿verdad, Carlos? Porque sabemos lo que se está fraguando al interno, sabemos los intereses que están en juego allí adentro y van a decir, como usted dijo, bueno, mira pues, ¿cuántos hay en tu bloque? ¿Cuánto es tu bloque legislativo? Ah, mira yo, yo jefe de bancada tengo a 20 y vos, yo tengo a 25, mira vos, háblate con aquel y ya llegamos a mayoría por lo menos simple, mitad más uno, pero ¿qué pasa cuando necesito 110 votos, Carlos? Pasa lo que usted dijo, mira, negociar, andate con los jefes de bloque, andate, entonces quedan solos los candidatos, perdón, los parlamentarios que llegaron como candidatos independientes o por ejemplo el señor Aldo Dávila que su propio partido lo echó, entonces él está, si fuera por partido y el partido lo saca, ¿por qué no deja de ser diputado, Carlos? Porque él no fue electo como partido, él fue electo él individualmente como persona considerada sola, por eso es que él, ¿qué le importa? ¿qué le importa que lo echen de todos los partidos? Él sigue siendo diputado porque el partido solo le sirvió para llegar, pero la gente votó por él, el soberano lo designó a él para representar entonces una parte de la población en el Congreso. Estamos acá. Claro. Solo con el tema que estamos viendo, dejemos a los diputados por un lado, porque eso ya sabemos toda la historia que da cólera más bien, ¿verdad? Pero concentrándonos por ejemplo en lo que es la monarquía constitucional parlamentaria, ahí es donde lo que dijimos en la clase pasada fue de que ahí donde se concentra, o sea, existe el jefe de gobierno, jefe de estado, más eso, el parlamento. No, a ver, en la monarquía parlamentaria, perdón, licenciada, la monarquía constitucional es una y la monarquía parlamentaria es otra, dijo, ¿verdad? Así es, repito, de la clasificación, de esa monarquía, tema de gobierno, forma de gobierno, tenemos una monarquía absoluta, solo está el rey, no hay constitución, no hay división de poderes, no hay clasificación de funciones, él lo hace todo, monarquía constitucional, está la figura del rey, pero está supeditada a una constitución política de la república, donde están normadas las acciones y las funciones que éste va a tener y tiene leyes y está la monarquía parlamentaria que no es la constitución la que le va a decir al rey qué hacer, sino es el parlamento y tan así es de fuerte el parlamento que éste le dice usted va a ser A, B y C y aquí está mi primer ministro que éste va a ejercer funciones de gobierno, usted monarca solo haga política diga hola salga en las revistas vaya y gane adeptos con esto de las princesas y con esto de los príncipes y esto de los royales eso le encanta a la gente vaya usted y gane adeptos con eso nosotros pasamos pendiente que si se casa aquel que si se casa el William que si se casa aquella que si el vestido todo el mundo sabe quién quién es el William quién es el Harry y nadie sabe por lo menos si el nombre de cinco magistrados de corte suprema de justicia aquí en Guatemala se los apuesto si pregunto ahorita por lo menos que me den cinco nombres de magistrados Ariel buenas noches con toda la honestidad del mundo Ariel ¿podría darme usted Ariel el nombre de cinco magistrados de corte suprema de justicia? ¿le soy honesto o no licenciado? no los conozco ya vieron y no se sienta mal Ariel con usted un montón un montón porque no es patojos vamos a ver el otro sistema de gobierno que es el presidencialismo que es el que nosotros tenemos tan arraigado que no nos importa que tengamos de conformidad con el 140 de la constitución un sistema republicano donde se supone que el poder legislativo es tan importante como el ejecutivo y tan importante como el judicial el 141 establece que la subordinación entre los tres es prohibida pero nosotros como población subordinamos a los otros dos poderes por encima del presidente solo nos importa que hace el presidente vos Dios guarda el Yamatei se pretende quedar un día más en el gobierno nosotros aquí hacemos otra revolución del 44 vos 20 de octubre no es nada para ir a la plaza sacar al Yamatei y que pasa con dos años y medio de postergación de funciones que tiene la corte suprema de justicia quien dice algo es tan igual para todos porque somos una república tres poderes del estado o tres funciones que según Montesquieu deben ser independientes una de otra porque no pasa nada no se han preguntado eso no licenciada porque solo nos importa quién es el presidente aquí nadie desconoce el nombre de Yamatei porque desconocemos el nombre de los magistrados del organismo judicial y es tan importante el organismo judicial como cualquier otro entonces patojos no quiero decir no estoy diciendo que digamos esté ilegalmente el organismo judicial porque no lo es tenemos una interpretación de la corte de constitucionalidad establece que ningún funcionario puede dejar su cargo hasta que no esté el otro designado lamentablemente las comisiones de postulación para elegir magistrados tuvo serios vicios que era mejor que los que estén continuaran que a nombrar un proceso que estaba totalmente viciado y el cual tiene amparo pero lo que les quiero decir es que no nos importaría a nosotros ninguna interpretación constitucional si el señor Yamatei se quisiera quedar después del 14 a las 14 horas o un minuto más en el poder o me equivoco ¿qué piensa usted Marco Antonio Shen si Yamatei sale a decir que se va a quedar el 14 de enero después de las 14 horas unos un mes más ¿usted se caería en su casa? no ¿para qué no? no ¿y por qué con el presidente no pero con otro organismo del estado sí? bueno porque el presidente de la república es el que más se conoce como usted bien dijo ¿pero por qué? es el que más le seguimos le seguimos más el paso pero no debería de ser así porque nosotros tenemos una división de funciones donde cada uno de conformidad con el 141 Daniel Marco perdón tiene una cuota de poder nadie o sea nosotros damos a la calidad del presidente como que este hace todo este es el máximo el Yamatei no para todos no es así pero ya vamos a ver por resabios del sistema presidencialista entonces pasando a la clasificación de las monarquías surge después de estas formas de estado o formas de gobierno otro sistema que es el que por excelencia entonces nosotros entendemos como el mejor de todos es la república ¿por qué decimos que la república es el mejor de todo? porque primero tiene un elemento esencial que es la participación ciudadana es decir el ejercicio de la democracia del pueblo haciendo a través de elecciones libres su propio estado con las funciones y con los personajes que el pueblo quiere es decir yo elijo presidente yo elijo alcalde yo elijo concejales yo elijo diputados ya sea por estado nacional o distrital entonces esa república patojos como sistema de gobierno entonces que tiene facultades delimitadas por una constitución política de la república donde cada uno de estos organismos del estado puede controlarse entre sí y puede imponerse límites unos con otros entonces sería la pregunta licenciada pero como hay un mecanismo de control como hay un mecanismo entonces de establecer límites un organismo de estado con otro bueno primero la interpelación es la manera de cómo el legislativo controla al ejecutivo cuál será la manera entonces patojos que el judicial controla al ejecutivo o controla al legislativo alguien sabe alguien sabe pato no la palabra ante juicio no le suena para nada donde tal vez el compañero que tiene o la compañera que tiene su micrófono encendido lo apaga si no va a participar qué saben del ante juicio pato no sé si la idea sea correcta Lida pero es la inmunidad que le quitan a un funcionario público cien puntos Brian el ante juicio entonces es ese proceso por medio del cual se va a escudriñar y se va a investigar un hecho de una persona que tiene inmunidad porque la inmunidad es del cargo para establecer si este ante juicio es como un juicio previo es decir que no puede ser juzgado alguien que tenga ante juicio sin que antes se lleven a cabo diligencias judiciales para establecer eso y poderle quitar la garantía que tiene de la inmunidad para que no sea juzgado por cuestiones políticas espurias es decir no por cualquiera que le cae mal un político a lo denunciamos entonces vaya torre tribunal y aquí se armaría entonces un relajo terrible y una falta de certeza esa es la inmunidad cien puntos Brian Patojos algo importante que tenemos nosotros que tener claro en la república es que no basta que exista una constitución política como tal es decir no basta que exista una normativa escrita no debe de existir un como les podría decir no es un elemento un sistema que se llama constitucionalismo a ver que es constitución y que es constitucionalismo la constitución política nosotros sabemos que es esa norma que puede ser escrita o no que es tiene la calidad de suprema o la naturaleza de ser una norma superior y en la cual se establecen los derechos individuales de las personas la forma organización y estructura del estado y además garantías individuales amparo exhibición personal e inconstitucionalidad de las leyes pero entonces a la par de eso hay un sistema que se llama constitucionalismo el constitucionalismo Patojos es el sistema que establece que no basta tener constitución política sino que para que exista un propio constitucionalismo como tal en un estado debe de existir límites al ejercicio del poder debe de existir alternabilidad en el ejercicio del poder y debe de existir respeto estricto a los derechos humanos y a garantías individuales yo les podría decir entonces ¿será que el estado nazi el señor hitler tenía constitución guadalupe hernández que piensa usted hitler se recuerda el estado nazi ¿verdad? sí hitler tenía constitución guadalupe no si tenía tenía una norma suprema pero la norma que él quería yo hago una constitución la que yo a mí la que a mí se me pega la gana no la que crea una asamblea nacional constituyente no segunda pregunta guadalupe en el estado hitler a pesar de tener constitución política pregunto ¿había respeto a los derechos humanos? no ¿había límites al ejercicio del poder de hitler? no ¿había alternabilidad en el ejercicio del poder es decir el periodo de hitler estaba establecido? no no entonces guadalupe ¿había constitucionalismo allí? no no pero si tenían constitución entonces para que no vayamos a confundir patojos estos digamos postulados es que por favor lo diferenciamos otro aspecto importante de la república es que esa digamos institución o el que los las personas o que los funcionarios estén en determinados puestos de gobierno es porque nosotros la población el soberano mediante elecciones libres ejercidos como un elemento de la democracia democracia participación de muchos ya lo sabemos acude a urnas y a través de elecciones libres entonces elige a sus gobernantes ley electoral de partidos políticos yo se las pedí para que podamos entonces por favor Daniel Fuentes Daniel o está Daniel Fuentes porque no es Daniel Fuentes no soy César Fuentes los va a actuar en la computadora de mi hijo va muy bien César leamos tiene su ley electoral de partidos políticos no la verdad que no César cuántas veces pedí la ley que no estoy directamente en mi casa ah bueno por esta única vez pero entonces no vamos a decir es que no pidió la ley verdad vos es que esos artículos porque los puso en el examen esa vieja vos si nunca los vimos por lo menos escribamos César para que nos quede el registro de que si los vamos a leer y usted tiene obligación de irlos a leer porque eso viene en su examen alguien que tenga la ley por favor yo licenciada a ver Elizabeth artículo uno dos tres de la ley electoral alguien más que tenga la ley electoral yo licenciada Adán Adán usted lee el artículo doce trece dieciséis y dieciocho repito quien tenía la compañera quien era mi linda quien era yo licenciada a ver Elizabeth usted artículo uno dos y tres de la ley electoral de partidos políticos y el compañero entonces el artículo doce trece dieciséis dieciocho comencemos Elizabeth y todos con la lectura por favor Pató artículo uno contenido de la ley la presente ley regula lo relativo al ejercicio de los derechos políticos los derechos y obligaciones que corresponden a las autoridades a los órganos electorales a las organizaciones políticas y lo referente al ejercicio del sufragio y al proceso electoral a ver qué es el sufragio Elizabeth es el voto cien puntos el voto ir a votar es ejercer el sufragio gracias sigamos artículo número dos ciudadanía son ciudadanos todos los guatemaltecos mayores de dieciocho años artículo tres reformado por los artículos uno del decreto setenta y cuatro ochenta y siete y del uno del decreto diez cero cuatro ambos del congreso de la república derechos y deberes de los ciudadanos son derechos y deberes inherentes a los ciudadanos a respetar y defender la constitución política de la república b inscribir en el registro de ciudadanos inscribirse en el registro de ciudadanos y obtener el documento de identificación personal que lo faculte para poder ejercitar los derechos y cumplir los deberes a que se refiere el presente artículo c elegir y ser electo de ejercer el sufragio e optar a cargo público f velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral g defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la presidencia y vicepresidencia de la república a ver Elizabeth le comento perdón esa alternabilidad en el ejercicio del poder es un elemento puro y básico de la democracia es decir se rompe la democracia Elizabeth si yo voy a participar Silvia Andino en todos los procesos electorales de aquí hasta que me muera digas el señor Álvaro Arzú licenciada no hable de los muertos que es pecado miren no sé por qué somos doble moral de todo el que se muere bueno hay tan bueno que era que ha sido un desgraciado lo de la gente pero tan bueno que era el muerto a ver digo y pongo la figura del señor Álvaro Arzú porque es la persona que estuvo veintitantos de años en el poder poniéndose el solito y todos dicen ya pero es que votaban por él y como dueño de el dinero Elizabeth que le permitía salir en spot publicitarios todas las veces se le diera la gana será que tiene la misma ventaja el partido las piedritas aquel señor que se viene tirando por primera vez alcalde no y tenemos nosotros entonces la idea concebida de que hay mejor viejo conocido vamos pero y como si no le dan la oportunidad a la gente joven a la gente nueva a su cuarto le fue un ladrón mire puestos de trabajo experiencia mínima cinco años pero la edad de dieciocho a veinticinco o sea si no me van a contratar si nunca voy a tener si no me contratan cuando estoy joven cuando voy a tener experiencia no les ha pasado y cuando usted tiene no va la experiencia edad de veinticinco a treinta años a la señora a la gente grande ya no le dan trabajo y es la que tiene experiencia contradictorio verdad entonces considero licenciada que eso de alternabilidad y no reelección aquí dice que solo es para presidente y dice presidente pero también sería muy bueno también para los alcaldes y en puntos Elizabeth no para los alcaldes mi linda para todo para todo cómo va a creer que el mismo señor tira entonces si yo me voy a estricto censo Elizabeth a los elementos de la democracia perdóneme votar por un señor que se postula veinte años en cinco o siete procesos electorales eso no es democracia pero es que votan por él la gente y cómo vota acondicionada pensemos Elizabeth los logros del señor no sé si descansa en paz tampoco me importa pero es trasmetro pasos y pedales y flores que estén sembrados pero y los desagües aquí no si no andamos contra tormentas no hay agua no hay seguridad o sea somos una ciudad peligrosísima pero Elizabeth la gente es feliz viendo a las Américas donde los señores de dinero sacan a pasear los chuchos y dejan popiado toda la avenida de las Américas porque la gente vendió muchas empresas guatemaltecas también a extranjeros y entonces por qué no les habilitan un lugar encerrado si sacan sus chuchos si sacan sus porquerías los chuchos ahí si yo saco a mis dos chuchos aquí yo saco con una bolsa para coger la la porquería de la delique y de la kia ¿verdad? pero lo que pasa es que las personas están acostumbradas licenciada por ejemplo el señor hacía para navidad un tamalito que las personas están acostumbradas que por un poquito que les regalen es como que ay sí siempre me van a regalar y solo lo hacen en tiempo de campaña Elizabeth pero ¿dónde deja? si nosotros vaya usted dice la gente en condición de calle en la zona 1 pero Elizabeth nosotros en la facultad y no nos compran por un chuchito por un botón en la universidad pues y no nos compran por un lapicero por una gaseosa por una dona por un pan y vamos a votar porque nos da un chuchito entonces yo les digo no un chuchito ¿qué manda Gerson? por un chuchito no un chuchito no chuchitos a mí en mis tiempos daban chuchitos yo no sé quién eran chuchitos ahora pero en mis tiempos daban chuchitos ¿ya se modernizaron? un pan así miren que vendían en una bolsa que el pan y eso yo los miraba conmigo y decía no lo escucha sinceramente decía no voy yo como pues no voto por él y yo no hombre por un chuchito y saben antes uno se asignaba así a los rudimentarios ya en el S7 iba a hacer cola uno a las 4 de la mañana aparecían con los atoles y a todo el mundo yo no hombre o sea es en serio pueden comprar un atole también es decir que nosotros los guatemaltecos ya tenemos un paradigma de que nos roben o nosotros los guatemaltecos nos vendemos así estábamos hablando en el primer semestre con el doctor Juan Carlos Benvenida Salas no sé si recuerda él entonces él nos hablaba de que nosotros guatemaltecos ya tenemos un paradigma de que ya nos roben de que nos vendamos también nosotros ¿verdad? eso es desde el tiempo de los mayas venían con una con un espejito y nos compraban y hasta el día de hoy seguimos bajo el mismo estigma de de que nos robe uno tras otro y caemos bajo el mismo círculo pero Marco fíjese pero en ese tiempo había mucha ignorancia y ahora exactamente 100 puntos Elizabeth mire Marco que hagan eso con la gente analfabeta con la gente no letrada usted dice bueno ellos pensemos en el partido solidario bono solidario comedor solidario le dijeron a la gente en el interior porque los votos que ellos tienen les vamos a dar 300 quetzales por cada hijo que ustedes tengan y lo manden al centro de salud lo manden a las escuelas ¿qué hicieron? en cuatro años de gobierno tener un hijo cada año las señoras porque si me daban 300 quetzales por hijo en cuatro años cuatro hijos 1200 el señor no salía a trabajar licenciada pero ese es el problema que a veces creo que pecamos de los dos lados ¿verdad? unos quizás por ignorancia como usted bien decía ¿verdad? en los lugares pobres y otros de codiciosos ¿verdad? pero y en la universidad ¿de qué pecamos? en la máxima casa de estudios donde está imagínese usted estudiando leyes donde usted es sabedor no solo de conocimiento no solo está rico en conocimiento sino que además conoce la ley y usted no usted digo en general nos vendemos porque aquel es mi amigo me dieron mi pan y ahí aquí lo ponen en el chat como que es de chiste yo sí quería mi chuco es lamentable ¿verdad? hay un poco vergonzoso ahí está más ariego es el otro tanto sinceramente por interés quieren dinero así es así es Daniel sinceramente la compañera dijo que anteriormente había ignorancia y hoy estamos peor 100 puntos es que es verdad antes usted podía decir pero nuestros indígenas que a qué tenían acceso nuestros indígenas pero nosotros abogados ingenieros usted no ve las elecciones cuando van a elegir decano que decanes le llevan ahí todos en mis cuartos con las decanes porque así como es el grado de elección así va de exigencia ¿verdad? entonces ya para los abogados se hagan decanes una carniada vamos y yo digo yo abogado aunque sea con una legalización que haga me compro un mil y almuerzo pues la verdad pero pero hay un punto bien importante en esto perdone que le interrumpa sea mansalva no 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 buenísima la participación porque así en la clase cuando me dijeron es que qué aburrida la clase solo diapositiva yo les dije teoría del estado no es eso y ya vieron que no es eso no es aburrido ¿verdad? no hay un punto bien importante en este tema que debemos conocer primero toda la población en general debemos conocer la realidad nacional si yo ahorita con todos los compañeros preguntara si saben quién es Manuel Conde no lo van a saber un señor que tiene 20 años de estar en el congreso que nadie vota o alguien por ahí si lo sabe pero que nadie vota por él nadie vota por él tiene 20 años de estar ahí entonces tenemos que conocer la realidad nacional que todo esto se maneja por la corrupción realmente no hay otra forma no es que la gente los elija sino que ellos mismos hacen sus componendas y siempre van a estar ahí entonces como que a veces no es por ignorancia sino ellos ya tienen arreglados su asunto licenciada y es una forma de vida de ellos porque por ejemplo Jordán Rodas no había dejado la PDH y ya estaba buscando la decanatura la rectoría la rectoría licenciada pero ¿sabe cuál es el problema? yo siento que se suponía que la Universidad San Carlos de Guatemala apagó su micrófono perdón que la la Universidad San Carlos era la voz del pueblo hace unos 10 años 20 años 20 años hoy en día hasta la huelga de dolores es una tremenda payasada para que alguien más para llegar a tomar para que lleguen a hacer fiesta en vez de ser lo que realmente era que era un grito de guerra de parte del pueblo para quejarse de la gente que estaba dentro del poder empezamos desde ahí ahora no digamos de aquí a de aquí a cuántos años más que se volvió una fiesta en vez de lo que realmente era ¿verdad? que era un grito de guerra mire Marco le voy a comentar fíjese que no sé quién hablando de de la USAC y muy ad hoc a lo que yo me opongo totalmente y quienes son mis alumnos en voluntariado lo saben y ya se dieron cuenta es porque simplemente la USAC está cooptada y se va cooptando y cooptando y cooptando y cooptando como un cáncer y yo le quiero decir hay tres personajes no sé en qué semestre están no tengo nada en contra de ellos pero sí en contra de que estén cooptados en todo ellos están en todos los chats ellos están en todos los chats de todos los semestres de todas las secciones y por eso llegan les empiezan a cooptar los chats y ya les envían y ya están quienes van para la junta directiva y todo lo demás resulta que nosotros por ejemplo cualquier mortal de ustedes que diga no yo voy a participar a vocal de la junta directiva a vos y como ingrese usted a todos los chats usted va a tener el alcance de estar en chat donde hay más de 15.000 estudiantes no ellos sí y se denominan coordinadores de chat ¿quién los denominó coordinadores? entonces les comento yo tengo 300 estudiantes 300 en voluntariado en la clínica civil y entonces se denominan auxiliares ¿y en qué lo auxilian a uno? si para empezar en derecho están prohibidos los auxiliares entonces si nosotros como docentes comenzamos a toredar la corrupción desde allí esto se hace una bolita una bolita una bolita entonces después yo como docente me presto para que el que está de autodenominado coordinador de chats vaya facilito los en dulce a ustedes y vaya ¿por qué? que a todo le cuesta igual yo no soporto los auxiliares ¿y auxiliares de qué? porque ellos solitos se ponen auxiliares pero Marco si todos hacemos nuestra parte si todos hacemos patria de donde nos toca en un poquito que sea esto sería diferente entonces yo digo ¿por qué mis alumnos que son brillantes que son honestos que son probos ¿por qué no están en un puesto de junta directiva? porque no tienen acceso a todo esto a todo esto a toda esta red que ellos saben manejar muy bien y me recuerdo perfecto Marco cuando a doña Rome ¿se acuerdan de doña Rome ¿verdad? doña Rome la señora que es comediante que tiene que hace anuncio y todo esto entonces le dijeron en una parodia de qué haría ella si fuera presidente con el crimen organizado que me pareció lo más fantástico que yo he escuchado en verdad como tal de alguien comediante y dijo yo con el crimen organizado le diría que fueran tan finos ellos de decirme cómo se organiza a la gente ellos si están organizados dice Marco y nosotros ¿por qué no? solo se los dejo en el tintero ustedes son estudiantes en mano de ustedes está decir organicémonos mucho ¿por qué los mismos? ¿y por qué los mismos? yo digo Dios mío no puede ser que este patojo esté de no puede ser en ese sentido de que si una persona viene y comienza a actuar ¿qué hacen los demás? esconderse burlarse de él criticarlo Daniel es por eso porque como todos pensamos así pero es que si yo voy entonces si todos pensamos así nunca va a cambiar y yo entiendo ya como que nos cansamos ¿verdad? ya estamos hartos ya así como de ya entonces quedamos en un estado como que nos echan opio y ya nos cansamos y decimos ya para qué quedémonos así muchachos de todas maneras eso no va a cambiar pero cambió una vez Daniel en el 44 cambió una vez en el 44 y cambió una vez en el 2015 entonces yo estoy convencida que puede cambiar siempre y cuando nosotros decidamos hacerlo sigamos patocos con por favor con la clase leamos los artículos que siguen estaba leyendo Elizabeth si no estoy mal inciso H desempeñar las funciones electorales para las que sean designados solamente eso licenciada ahora el 12 13 16 18 quien leía yo Adán buenas noches Adán mucho gusto artículo 12 reformado por artículo 4 del decreto número 7487 del congreso de la república adicionados dos párrafos por el artículo 1 del decreto 26 2017 del congreso de la república voto el voto es un derecho y deber cívico inherente a la ciudadanía es universal secreto único personal y no delegable se instituye el derecho al voto en el extranjero a los ciudadanos guatemaltecos de conformidad con esta ley para elegir al presidente y vicepresidente el tribunal supremo electoral con el apoyo de las instituciones del estado a las que les sea requerido realizará las acciones necesarias para garantizar este derecho el voto en el extranjero se emitirá en la misma fecha que se fije para las elecciones en Guatemala en todo caso el reglamento específico que emitirá el tribunal supremo electoral regulará todo lo relativo a la implementación del voto de los ciudadanos guatemaltecos en el extranjero artículo trece reformado por el artículo cinco del decreto número setenta y cuatro ochenta y siete de la república reformado por artículo dos del decreto número veintiséis dos mil dieciséis del congreso de la república libertad de voto los ciudadanos gozan de absoluta libertad para emitir su voto y nadie podrá directa o indirectamente obligarlos a votar o hacerlo por determinado candidato planilla o partido político y en el caso del procedimiento consultivo contemplado en el artículo ciento setenta y tres de la constitución política de la república a pronunciarse en determinado sentido el traslado de votantes de un municipio a otro tramitándoles el cambio de residencia electoral de manera física se sanciona de conformidad con la ley el cambio de la residencia electoral deberá realizarse como mínimo un año antes de la convocatoria de elecciones generales el procedimiento se normará en el reglamento de esta ley artículo dieciséis reformado por artículo cinco del decreto número diez cero cuatro del congreso de la república organizaciones políticas son organizaciones políticas a los partidos políticos y los comités por la constitución de los mismos b los comités cívicos electorales y c las asociaciones con fines políticos agréguele adán por favor a los comités cívicos agregue que únicamente pueden postular candidatos a corporaciones municipales un comité cívico nunca podría postular candidatos a presidencia de la república y un igual vicepresidencia por favor importante el comité cívico para que me sirve sigamos adán por favor artículo dieciocho reformado por artículo siete del decreto diez cero cuatro del congreso de la república partidos políticos los partidos políticos legalmente constituidos e inscritos en el registro de ciudadanos son instituciones de derecho público con personalidad jurídica y de duración indefinida salvo los casos establecidos en la presente ley y configuran el carácter democrático del régimen político del estado muy bien entonces agregue usted el partido político es el medio o el vehículo a través del cual una persona llega a ejercer funciones de gobierno patocos nos quedamos aquí por de más interesante el tema si yo me voy al programa entonces adán no se tenga el programa sistema de gobierno bidefinición sí bievolución sí bimonarquía sí bimonarquía absoluta sí bimonarquía constitucional sí birepública sí continuamos con la república directa e indirecta el próximo día de clases les deseo una feliz noche patocos y primero Dios nos vemos el día de mañana cuídense por favor no chile no chile